Baby es lo que siempre quise y ahora no tengo. La Baby para mí es cuando las personas se ponen de un ánimo, que no quieren escuchar. Para mí Baby son esas oportunidades que uno no debe desaprovechar. Mejor es dibujar un mar de amores, te prometo que no volveré a jugar más a mentir. No quiero perderte ni hacerte sufrir. Solo quiero que creas más en mí, mis penas sangran sin ti. Es que se puede olvidar, dame otra oportunidad. Corro te intento alcanzar, muero si no te...